Las principales enfermedades de este tipo son aquellas en las cuales va habiendo un deterioro paulatino de algunos órganos, aparatos o sistemas. Tenemos principalmente enfermedades metabólicas como son el síndrome metabólico, diabetes, trastornos de los lípidos, estoy hablando de colesterol, triglicéridos, las enfermedades cardiovasculares, en la que destaca la hipertensión, todas sus complicaciones, todas las enfermedades en las que va habiendo alteración en el flujo sanguíneo hacia los órganos que terminan en infartos, enfermedades reumáticas, en que el deterioro se da principalmente en las articulaciones y las neoplasias, el cáncer.